Arriba, arriba a nuestra música No hay ningún consuelo Apenas me encontré, lo voy a revisar a mí ¡Ah, qué verás! No hay ningún consuelo No hay ningún consuelo Apenas me encontré, lo voy a revisar aquí No hay ningún consuelo Apenas me encontré, lo voy a revisar aquí ¡Ah, qué verás! ¡Ah, qué verás! ¡Ah, qué verás! Ya anda, se ve y mande po' ja' hua' ¡Vámoné, torre! La desquita se pide a la ciudad de Rene Reñañe, pereno, plaguea, nere, reina Y ahora igual que te cae, no me voy a cantarte No amane, se ve, tre, pute, y teme, y prenderá